Y precisamente de cara a esa cita electoral del domingo 23 de julio, nuestro obispo Manuel Sánchez Monge ha escrito una carta pastoral en la que advierte de la importancia de ejercer ese derecho democrático que es votar, pero tiene un mensaje también claro para los dirigentes. No se puede prometer todo. Creo que en las elecciones es conveniente que los que participan y se presentan como candidatos presenten sus programas y como esos programas son respuesta a los verdaderos problemas que tiene la sociedad y que todos conocemos. Uno de ellos es el de la natalidad, otro la emigración, otro las personas mayores. Ahora mismo también estamos viviendo otro problema que son las enfermedades mentales y los suicidios. Pues todos esos temas hay que darles una respuesta y queremos saber cuál es la que tienen los candidatos que se presentan a estas elecciones.